En una de sus últimas actividades como gobernador, Ricardo Colombi y su sucesor Gustavo Valdés recorrieron obras del nuevo centro administrativo de la provincia, lugar en el que se construyen los edificios del Instituto de Previsión Social, IPS, el Instituto de Obras Social de Corrientes y OSCOR y el Banco de Corrientes. Tal como muestran las imágenes, se verificó que los trabajos marchen a buen ritmo, en tiempo y forma, de una infraestructura que tiene como objetivo brindar más y mejor comodidad a las personas que necesitarán realizar algún trámite en las mencionadas dependencias, además de sumar mejor prestación de servicios de los empleados que contarán con una renovada infraestructura. Inclusive, se dejará de alquilar edificios que hace más de dos décadas representan un gasto importante para la provincia. La inversión prevista de las obras asciende a mil millones de pesos y representa generar empleo para 200 personas que llevan a cabo sus labores con insumos adquiridos en corrientes. El complejo se construye cumpliendo con las más exigentes normas internacionales, garantizando el cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad, el uso racional de energía y otros criterios. Este edificio contará, además, con 10 cajeros automáticos a disposición del público. Cuando se tomó la decisión de hacer estas obras, pensamos en una corrientes de hace unos 50 años en adelante. Y lo podemos hacer porque realmente, en el caso del banco, con su rentabilidad y su proyección que hoy tiene en el contexto provincial, permite que pueda contar con un edificio como corresponde. Al igual que los otros dos organismos, dijo Colombi en un acto que se desarrolló en el predio que se ubica entre las calles Exvía, Doctor Piranillín y Niveiro, La Valle y Benjamín de la Vega de esta capital. Al finalizar el recorrido, se sacó una foto con el grupo de trabajadores encargado de las obras. Porque es necesario invertir, mejorar la calidad de la construcción y esto va a ser posible comparando con esta obra que la hace el Estado Provincial. Sabemos que estos edificios, tanto del Banco Provincial de Corrientes, del IPS y del IOSCOR, van a dar a la ciudad de Corrientes una descentralización de la ciudad, que es algo fundamental. Sabemos los enormes inconvenientes que tiene la ciudad de Corrientes, así que es una colaboración enorme de Eduardo Tassano y que se nos cuenta la provincia con esta colaboración que hacemos a la ciudad.